Exitosas gestiones cumplió el gobernador de la provincia Marcelo Orrego en Buenos Aires donde estuvo desde ayer, porque ayer estuvo en la reunión de los gobernadores de Juntos por el Cambio y después se reunió con el representante en Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. ¿Por qué? Porque el BID es el que está financiando varias de las obras que se están ejecutando en la provincia de San Juan. Entre ellas, por ejemplo, la Ruta 40 Sur que ya anticipó el gobernador que va a comenzar, ya va a iniciar con los trabajos a fines de este mes y esa es una muy buena noticia que indicó el gobernador, ¿no? Estuvo allí con Agustín Aguerre, quien es el representante del BID en la Argentina y allí dijo entonces que se va a dar inicio de la obra del tramo 2 de la Ruta 40 Sur, es decir, la ruta que une San Juan con Mendoza y comenzarán a trabajar a fines de este mes. Así que es una muy buena noticia. Además de eso, el gobernador dijo que avanzaron también en lo relacionado a destrabar los trámites administrativos para la reanudación de las obras en el túnel de sonda, que también cuenta con financiamiento del BID. La Ruta 40, les decía, se va a comenzar a trabajar en lo que es el tramo de la sección 12 que abarca, son 26 kilómetros de extensión entre la localidad de Tres Esquinas y la intersección con la Ruta Provincial 295 que es el acceso a Cochagual. Esto es lo que ha concretado entonces el gobernador, después en declaraciones dijo son dos excelentes noticias para los sanjuaninos. En ambos casos hablamos de obras que estábamos esperando con muchas ansias y que van a tener beneficios desde mano de obra hasta conectividad, turismo y progreso. Antes el gobernador estuvo en la reunión de los gobernadores de Juntos por el Cambio con Guillermo Flancos, el jefe de gabinete, donde allí fueron a pedirle los gobernadores precisamente agilidad en la concesión de las obras nacionales, que son con fondos nacionales, le pidieron eso fundamentalmente, pavimentos, rutas, puentes, la deuda de ANSES, pero lo más importante fue lo que consiguió el gobernador Marcelo Ordejo con el inicio de las obras en la Ruta 40 Sur.